Empezar dándole las gracias a ustedes. De verdad que se nota el compromiso del periodismo en el municipio de Yopal. Vi a todas sus caritas allá apoyando y acompañando a la capital casanareña durante esta semana mayor. Y de verdad, gracias del nombre del señor alcalde, Luis Eduardo Castro, porque ustedes son los primeros validadores del éxito y también de la entrega del trabajo que hacemos desde la administración municipal para las diferentes actividades. Quiero contarles que tuvimos varias actividades en Yopal durante esta semana mayor. Ya la doctora Fabiola nos hablaba sobre el segundo festival del pescado y también de la Feria Nacional Artesanal que estamos teniendo en la plazoleta Omar Rey. Gracias. Aló, aló. En la plazoleta Omar Rey, pero como contarles en el balance en materia de turismo sobre lo que vivimos en el segundo campeonato nacional de la YACA. Decirles que fueron alrededor de 194 millones de pesos los que se lograron vender durante el campeonato nacional de la YACA. 194 millones de pesos. Una cifra que está validada por sus organizadores. Y aquí al aplauso infinito para Unicentro y para Giovanni Sánchez quienes se pusieron la camiseta en la organización de este campeonato nacional de la YACA. El cual fue apoyado por la administración municipal y también por la administración departamental en cabeza del ingeniero Salomón Zanabri y del señor alcalde Luis Eduardo Castro. En este campeonato no solamente hubo gastronomía. Recordar que también tuvimos exposición artesanal donde fueron 46 expositores de artesanías y sus ventas estuvieron alrededor de 78 millones de pesos. Llegamos a la cifra oficial de 14 mil 810 Ayacas vendidas. 14 mil 810 Ayacas vendidas. Un éxito rotundo. Contarles que se acabaron y se agotaron las Ayacas. Y pues esto nos hace muy felices porque en total durante los días de campeonato de la YACA tuvimos alrededor de 27 mil 600 visitantes. Una tarima cultural que logró también anclar a todos los turistas y visitantes. Ustedes los pudieron ver el primer día donde tuvimos turistas bailando carranga, bailando música llanera. Donde se disfrutaron y se gozaron de nuestro folclor. Y esto gracias también al talento local. Más de 25 artistas en tarima, más de 20 bailarines en tarima. Estuvieron nuestros niños talentos también mostrando lo mejor de ellos. Y bueno, también nosotros desde el Instituto de Cultura y Turismo entregando estos resultados tan maravillosos que nos permiten seguir construyendo tejido social. Decirles que declaramos y manifestamos un éxito absoluto en el segundo campeonato nacional de la YACA. Y que eso permite que Yopal se siga posicionando como uno de los destinos favoritos en la Orinoquia colombiana. Recordar que Yopal es turismo, naturaleza, cultura y eventos. Y con esto también pudimos complementar las diferentes actividades religiosas que tuvimos en las capillas principales de la capital casanareña. Donde también estuvimos acompañando el Santo Viacrucis. Más de 200 turistas estuvieron con nosotros en el Santo Viacrucis en el Parque La Iguana. Esto también duplicamos la asistencia del Viacrucis del año pasado. Y esto también se da a una organización que viene detrás de esto. Fueron varias semanas organizando las diferentes actividades. Y para contarles a ustedes hoy lo que viene haciendo, agradecerles porque también aprovechamos el día miércoles para hacer el lanzamiento oficial del video promocional de Yopal Ciudad Turística. Un video que es para ustedes, para los medios de comunicación, para cada uno de los yopaleños que nos siguen. Para cada una de las personas que están fuera de Yopal pero que tiene su corazón aquí en esta ciudad. Y se sientan orgullosos del crecimiento, del desarrollo, de la innovación que está teniendo Yopal en materia de turismo y en materia también de posicionamiento y de promoción. Así que es un producto que entregamos para toda la ciudad y que esperamos ustedes también se sientan tan orgullosos como nosotros del resultado que tuvimos. Ahora quiero entonces que el subdirector de turismo, el doctor Daniel Mesa, nos hable un poco, Dani, sobre dos temas fundamentales. El primero, cuántos turistas llegaron a Yopal, cuántos nos visitaron, cuántos entraron por el aeropuerto, por el terminal, cuántos vehículos más o menos estuvieron en Yopal. Que nos decía la policía que fueron alrededor de 25 mil vehículos que ingresaron al departamento de Casanare en esta semana mayor. Y también, Dani, porfa, hablemos de la ocupación hotelera. Entonces, para que nos des esa información. Bueno, muy buenos días para todos. Uniendo a esas preguntas que hace la doctora Karen, quiero iniciar también dándole gracias a cada uno de los yopaleños que como anfitriones dimos lo mejor de sí. Estamos mejorando la percepción que nosotros recopilamos desde los puntos de información turística. Es un balance positivo de nuestros turistas. Una buena imagen se están llevando de nuestros hoteles, de nuestros restaurantes, de nuestros eventos. Y es algo que nos motiva a seguir dando lo mejor de este corazón llanero. Bueno, comentarles que desde el día de ayer, en cuanto a ocupación hotelera, la Subdirección de Turismo inició ese estudio del comportamiento de ocupación hotelera. Nosotros nos evaluamos lo que nos da Cotelco Casanare, pero también directamente llamamos a los hoteles. Es recordar que la ciudad de Yopal, entre hoteles urbanos y rurales, tiene con registro nacional de turismo más de 198 hoteles. De los cuales hicimos un sondeo, donde la ocupación se movió por encima del 65% de ocupación. Lo que da un balance positivo de lo que fue el puente festivo más grande del año. Comentarles también que a través del aeropuerto de Alcarabán, fueron más de 3 mil visitantes que llegaron a la ciudad de Yopal desde el día miércoles hasta el día sábado. Que fue el monitoreo que hicimos desde el Instituto de Cultura y Turismo de Yopal. Más de 45 mil personas se movilizaron por el terminal de transporte de Yopal. Y teniendo como punto de llegada a la ciudad de Yopal, fueron más de 25 mil personas que llegaron a la ciudad. En búsqueda de muchas actividades, visitando a la familia. Y en el Parque La Iguana, más de 800 visitantes estuvieron también en este puente festivo. Marcado en las actividades, como decía la jefe del Viacrucis. Y también las actividades también de senderismo que se realizaron. Un balance bastante positivo que nos deja la ciudad de Yopal. Vienen más actividades, viene ese trabajo de al cual agradecemos a la Secretaría de Desarrollo Económico que ha dinamizado esas actividades que se están desarrollando. Que impulsan y que permiten que las personas, aparte de una actividad religiosa, también encuentren entretenimiento, comercio, cultura en la ciudad de Yopal. ¿Preguntas para cultura y turismo? No. Vamos entonces con balance de movilidad. Está el secretario Orlando Cruz.